Vamos, caminados Hacia el infinito y más allá Mucha gente lo va a sentir a dormir Yo te quiero meter en serio No, yo lo escucho a alguien de una muñeca el dedo Los puedes dejar de ciega No, los chacolos ¡Oh, s.'t ¡No te quiero! ¡Mercivalo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Por qué? ¡No te preocupes! ¡No, no te preocupes! ¡Estamos, están, enfermados! Pero yo vi, yo vi que estuvo vivo, güey, el pesante de tu carro, pero que igual iba a morir. ¿Qué pasaste? Por dios. Viene, se lo falló, viene, se lo falló. Vámonos de aquí, ¿por qué se nos estorba? ¡Ah, ahí está! Mira, tenemos un choque, ¿no crees? Tanque. Tanque. Hijo de... Esa es la puerta. Vientos. Uh, alguien que me arregló. Está a la mitad. ¿Uh? Esa es lo que si es, es lo que hice. ¿Nas o que hay? Atiendo ahí. ¿Los. Hijo del vboatas. Hijo de... ¡Vamos, conmigo! Ya, ya, ya... ¿Puedo no cagó? ¿Puedo, rodai, vidas? Ya, 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 ya. ¡Que se nos �es! Esa es una... ¿Vamos, conmigo, me aquí ya? ¿Vamos, recuerdos, podamos... ¡Credir, conmigo! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Mátalo! 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 ¡Segur! ¡Mátalo! ¡Segur! Sí, pero parecía que disparé y saca el de vuelo y no me diré mucho. Mírame, mírame. ¿Subimos, subimos? Ups. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo se hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me haces aire. hay gente ahí en el deck allá atrás de la nave de San Miguel ya los maté uno tú, tú ahí abajo van subiendo de tambores van como ustedes están a ver o no se están a ver o no se están a ver y 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